Autoridades de seguridad presentaron al presunto hechor del asesinato de una niña de 7 años cometido en la comunidad La Campanera de Soyapango, San Salvador. Tenemos prueba documental y prueba técnica científica. Sabemos que esta persona entre las 5 y media a las 7 de la tarde noche del día lunes 9, él privó de libertad a la niña en la residencia de él, que es la casa 33, si no me equivoco. Entonces, ahí la privó. La comunidad se organiza a través de comisiones de mujeres, de jóvenes, y lamentablemente, lamentablemente, digo yo, porque cuando se le pide ayuda a él, él estaba en toalla en ese momento, y ahí había privado a la niña. Digo lamentable porque aprovechándose de la confianza que la niña mostraba, recuérdense que ella era un ángel que andaba alrededor de, visitando varios pasajes, varias casas, y esta persona tenía algún nivel de confianza con esta, con esta familia. Entonces, en ese aprovechamiento, con ese engaño, con ese ardido, ataca a esta persona, porque está un criminal con antecedentes. Basta ver con el perfil criminal de este delincuente, para entender que este tipo de salvajes no merecen vivir en nuestras comunidades, no merecen vivir en nuestra sociedad. Los últimos dos delitos de los que tenemos registro, como autoridad, las víctimas eran mujeres, 2001 y 2005. Queremos dejar bien claro, a todos, a todos los agresores sexuales, contra menores, especialmente niñas y niños, van a ser perseguidos y les vamos a aplicar el protocolo que estamos aplicando. Los vamos a mostrar para que la población salvadoreña, a nivel nacional y a nivel internacional, los pueda ver. El móvil del asesinato comienza con una intención sexual que deriva en el asesinato. Todo lo que tenemos a este momento es que este actuó solo. Como ya mencionaba el señor director, hay vasta evidencia que lo vincula y lo relaciona desde el lugar del hecho donde dejaron el cuerpo, donde este criminal dejó el cuerpo de Diana Melisa y lo que hemos encontrado en la casa. Así es que, por ese lado, a este momento, él va a responder por el homicidio agravado de la menor, pero el móvil estaba relacionado a su depravación mental. Posterior a la conferencia de prensa, se realizó un recorrido con el acusado por donde residía a la fallecida y la casa donde sucedieron los hechos del pasado 9 de octubre, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. El homicidio agravado. Aquí lo ven ustedes en la imagen. Avanzamos, por favor, por favor. Avanzamos, por favor. Tiren a los medios ¿Qué podrías decir ante los medios de los que te están acusando? ¿Qué fue lo que pasó? Es la tercera vez que lo hace ¿Ustedes se quedan ahí y esperen que salga el capturado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quieres tener imágenes? ¿Ya vamos a ver? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? En estos momentos las autoridades ya retiraron al principal sospechoso del hecho, la población se ha... Pero tienen derecho ahora, una criatura también, ese hombre deberían de aplicar la ley de las muertes, porque no es posible que una criatura le hayan hecho esto. Porque aquí en esta colonia vivimos crisis terribles, pero jamás se vio esta situación.